La Corporación Universitaria U de Colombia estuvo en Sonzón realizando la promoción de su oferta educativa. Pregrados y especializaciones hacen parte de las posibilidades formativas de esta universidad. La Corporación Universitaria U de Colombia es un centro de formación profesional que tiene sede en la ciudad de Medellín y la cual lleva varios años ofertando diferentes carreras. La presencialidad, la presencialidad se puede hacer diurna, nocturna o sabatina y también tenemos la opción para la distancia. La distancia se puede hacer de forma sincrónica donde el estudiante se conectará dos veces por semana y asistirá a la clase desde el lugar donde se encuentre. El profesor estará de 6 a 10 de la noche dictando la clase y el estudiante podrá participar de forma activa tanto con sus profesores como con sus compañeros. Si el estudiante por alguna circunstancia no se pudo conectar, la clase le queda grabada para que él la pueda ver después también. Entonces tenemos 7 pregrados en este momento, de los cuales uno de ellos es tecnología, que podrán apreciar resaltando contaduría, derechos, sistemas de información, tenemos también administración financiera, seguridad y salud en el trabajo y hoy día tenemos mercadeo e innovación comercial más la tecnología de gestión de seguridad digital. Estos programas tienen también una particularidad que es el encadenamiento. ¿Qué quiere decir? El estudiante que tenga estudios previos, ya sean media técnica, técnica o tecnología, la universidad le hará reconocimiento de saberes y así él podrá continuar sus estudios teniendo la posibilidad de terminar su carrera en menos tiempo. Esa es una parte muy importante que los estudiantes deben tener en cuenta. Y también tenemos 7 especializaciones. De estas 7 especializaciones podemos destacar la más reciente que es psicopedagogía. Dentro de las especializaciones también están finanzas y banca, legislación y gestión tributaria, contratación estatal, entre otras. Estas carreras, al igual que las especializaciones, tienen unos precios muy accesibles, pero más importante que el precio es que tengan presente, que van a poder contar con créditos. La universidad les va a facilitar, si no la misma universidad, también convenios con entidades crediticias del sector solidario que le van a facilitar el dinero para que la persona pueda, obviamente, cursar sus estudios y ser profesional. Entonces, también cuentan con un 40% en los pregrados y un 30% de descuento en las especializaciones, además de un 10% en los cursos de extensión. Esto, obviamente, está tramitado a través de la Secretaría de Educación y de Gobierno de la Alcaldía que está funcionando en este momento en Sonzón. Señala entonces el funcionario de la Corporación Universitaria U de Colombia que los habitantes del municipio tendrán un descuento especial en la matrícula. Se puede comunicar con nosotros a los distintos teléfonos que tenemos en nuestra página, destacando en este momento el 313-724-1045 o la página udecolombia.edu.co Entonces, ahí nos pueden ubicar también y encontrarán toda la información de nuestros programas, asimismo de la universidad, que es una universidad, obviamente, que está con sus programas acreditados por el Ministerio Nacional de Educación. Gracias. 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 Gracias.